Hola amigos como están y el día de hoy vamos a jugar al Night Night Punt de Super Mario Bros Super Mario Bros versión de noche así que empecemos Vamos a bajarle el volumen primero Ahorita si Los bombas ya son caras con gafas Ya que el suelo fue cambiado y las nubes con caras Uy los bloques están invertidos Los dos arriba Ya que los hongos me parecen ponques Muppies La estrella no está aquí pero la estrella está arriba Vamos a poner los polinesios La estrella está ahí La estrella La estrella Bien llegamos al primer Terminamos el primer Ahorita vamos a hacer el segundo Y la bandera es un ojo Bien Los goombas azules Vamos a subir por aquí Y las plantas carnívoras son caras Y las plantas carnívoras son caras Humanos Y los árboles de처럼 Y las cosas que frotan son honguitos Y las cosas que frotan son honguitos Y no es lo que hicimos Por fin llegamos Ahorita vamos al nivel de la lava Ahorita vamos al nivel de la lava Y pasamos Bueno chicos eso ha sido todo el gameplay Espero que te haya gustado Dar like y suscríbete Y nos vemos con un próximo video amigos Y con un próximo gameplay Chao hasta la próxima amigos Feliz noche paz y tranquilidad